Esta es Amil y la Ciudad de México, esto es para ustedes Música Mi ciudad es la cura de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumento de gloria que me lanzo a andar Es un sol consenable Y se pone a cantar en alabo Baila el sol del tequila y de su valentía Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Baila el sol en mi vida y de su valentía Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarapes de piedad En las noches se viste de charol Y se pone a cantarle alabo Y se pone a cantarle alabo Y se pone a cantarle alabo